MindGeek, el propietario de varios sitios de entretenimiento para adultos, incluido Pornhub, Browsers y RedTube, fue adquirido por una firma canadiense de capital privado, Ethical Capital Partners. La adquisición sigue a unos años difíciles para el gigante de porno. El director ejecutivo de MindGeek, Feras Antun, y el director de operaciones, Tévere Tassillo, abandonaron la empresa en junio de 2022. MindGeek también se encuentra actualmente en medio de múltiples demandas, que alegan que la ha beneficiado a Sabiendes de material de abuso. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.